MEDSOUL Me siento muy agradecida de estar viva, de respirar, de sentir, de poder tomarme un momento para contemplar la vida. Cada mañana me levanto dando las gracias por todo lo que tengo y lo que está por venir. Estoy profundamente agradecida por todos los regalos y bendiciones que me da la vida. Gracias por cada persona que conforma mi entorno. Cada día tengo más motivos para estar agradecida con Dios o el universo. Valoro y aprecio todo lo que tengo. Merezco todo lo bueno que me sucede siempre. Espero con agradecimiento cada día. Me doy las gracias a mí misma por hacerlo mejor y mejor cada vez. Agradezco a cada persona que me aporta una enseñanza para la vida. Mis sueños de ayer son hoy mi realidad. Mi corazón rebosa de agradecimiento. Gracias por darme la oportunidad de dedicarme a lo que amo cada día. Gracias por todas las bendiciones que Dios o el universo me dan a cada instante. Me mantengo siempre positiva y doy las gracias por ello. Gracias por darme la fortuna de vivir mis sueños. Gracias por todo el recorrido que me queda por vivir. Gracias por todos los seres queridos que conforman mi familia. Agradezco al universo por ser quien soy. Me siento muy orgullosa de mí misma. Todo se acomoda para mi mayor bienestar. El universo es mi cómplice. Todo lo que sucede en mi vida tiene un propósito. Y gracias al universo puedo darme cuenta de ello. Me siento feliz y emocionada por todo lo que está por venir. Es increíble vivir esta vida. Y mi corazón se llena de gratitud cuando lo reflexiono. No importa lo que esté sucediendo en mi vida, siempre me enfoco en el sentimiento de gratitud. Gracias por cada guía que se presenta de forma inesperada cuando lo necesito. Gracias por todas las señales que me mandas para saber si voy por el camino correcto para mí. Gracias por el amor que recibo, que doy y que soy capaz de vivir siempre. Gracias por que hasta en los momentos más difíciles, soy consciente de todo lo bueno que la vida me ha dado. Gracias. 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 Gracias.